Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arrecife ha denunciado este martes que la biblioteca infantil del municipio ubicada en la calle Leinés permanece cerrada desde hace varios días debido a la falta de personal y lamentan que es la tercera vez que esto sucede. Desde la Consejalía de Cultura de Arrecife aseguran que esta biblioteca trabaja con personal de convenio del cual ya ha finalizado y que por tanto es un problema de recursos humanos y no del Departamento de Cultura. Es un tema de recursos humanos, uno de los grandes problemas que tiene el Ayuntamiento y bueno, nosotros ya hemos advertido desde el principio de legislatura lo venimos haciendo que hay que sustituir a dos auxiliares que prestaban servicio en estas bibliotecas y que no se han sustituido, no se han cubierto las plazas. Entonces las bibliotecas funcionan en función de los convenios que se puedan hacer de empleo. Una vez que se acaban los convenios se cierra la biblioteca. Nosotros hemos reiterado en muchísimas ocasiones a recursos humanos, a personal, esta situación, lo saben, pero no aportan ninguna solución. Además, González señala que Ciudadanos aprovecha cualquier situación para atacar ahora a Coalición Canaria o a su persona como ha sido en el caso de la Feria de la Tapa. Ciudadanos juega también un poco a confundir al resto de los ciudadanos, valga decirlo así. Juegan a la confusión diciendo que no gastamos el dinero en actividades, la Feria de la Tapa mezclan turismo con cultura. En absoluto tiene nada que ver un presupuesto con otro. Esto es una cuestión de personal, de recursos humanos y les corresponde a ello sustituir a los diferentes miembros que conforman la plantilla de este ayuntamiento. La Biblioteca Infantil de Arrecife cuenta únicamente con el personal de convenio para cubrir el puesto. Ahora, para ello, tendrían que esperar a un nuevo convenio y abrir las puertas de este centro infantil.